Que une a todos, que une a todos, los verdaderos cristianos, los verdaderos cristianos, creyentes en el servicio y en amor, creyentes en el servicio y en amor, firme, promesa a la bandera de misioneritas, vamos a extender nuestro brazo derecho, dirigiéndolo a la bandera de misioneritas, repitan, responden a mi, Prometo lealtad a la bandera de las misioneritas y con la ayuda de Dios haré todo lo que pueda para mantener bien en alto los ideales de las misioneritas, Para ser fiel, administradora del tiempo, talento y dinero, ejercer mi ministerio a favor de los demás, A favor de los demás, permanecer en él, mediante la oración y el estudio bíblico y testificar como misioneritas, firme. Damos paso a la promesa, a la Biblia, con la mano en el corazón, repitan, después de mí, mano derecha, repitan, prometo lealtad a la Biblia, Santa Palabra de Dios, la constituiré, la constituiré, en lámpara a mis pies, y luz a mi camino, y atesoraré sus palabras, en mi corazón, a fin de no pecar contra Dios, firme. Adiós.